Yo me vine a San Carlos a los 17 años, en el año 74, por lo tanto si la cuenta da son 65 este 4 de abril. Entonces, bueno, me vine sabiendo de que había necesidad de mano de obra en un taller de San Carlos. Bueno, cuando llego me encuentro con Dante, que me da una breve entrevista, casi como diciendo, bueno, si tenés ganas, sumate. Yo venía de mi pueblo, de Santa Clara, solamente sabiendo soldar. Así que, bueno, me reintegro a la empresa y la verdad, qué decirte, hoy pasaron tantos años que mi agradecimiento hacia la oportunidad que Dante me dio en aquel momento y después en todo el tiempo transcurrido, la verdad es una gratitud infinita. Y hoy San Carlos Centro disfruta de un clúster o de un grupo de empresas que están plenamente identificadas con distintos procesos productivos y máquinas envasadoras, pero se puede decir que la empresa Viciñano fue el disparador de todo eso que hoy es una realidad. Claro, yo siempre lo digo y lo he dicho en el mundo. Viciñano, Dante y la empresa que después se conformó, fue pionero en este rubro que realmente San Carlos hoy hay varias empresas, entre algunas grandes y otras más pequeñas, que son todos ex-Viciñanos. Y qué tengo que decirte, que yo durante todo el tiempo que estuve dentro de la empresa, aprendí de mucha gente que me enseñó y después, por supuesto, uno también pone lo suyo para evolucionar y también hemos, me siento contento y satisfecho de haber formado también estos equipos de gente que después han salido personas o grupos y se han conformado empresas y que trabajan. Realmente este clúster que vos mencionás se formó en San Carlos a partir de toda gente que salió de esta empresa y eso, más allá de que se puede tomar como una situación dolorosa, al contrario, nosotros la tomamos como una cuestión de satisfacción. Esto es una familia, es un equipo grande que se transforma en una familia, uno tiene afectos. Yo creo que también lo que es la parte de pueblo, que esto es un pueblo grande, donde la gente se conoce y uno termina siendo, teniendo un afecto muy grande sobre las personas. ¿Y cómo ha logrado la empresa Viciñano en todos estos años que goce de un prestigio internacional intachable y ha sido reconocido siempre, he sido testigo en las ferias internacionales, en distintos escenarios que hemos compartido, ser una empresa nacional y tener este reconocimiento en el mundo entero? Bueno, yo creo que también eso tiene que ver con la visión que Dante nos marcó, pensando siempre en potenciar nuestro producto, pero sobre todo nuestra capacidad, que obviamente uno cuando está inmerso en este arte que tenemos nosotros de fabricar máquinas, porque se siente casi con el corazón, son parte de uno, cada máquina o cada desarrollo que uno hace. Entonces Dante siempre, yo compartí mucho con él, muchísimo, porque imaginate todos los años que hace que estoy, él siempre me dio todas las oportunidades de dejarme hacer y me acompañó muchísimo y viajamos y fuimos a ferias internacionales donde por un lado buscábamos la última tecnología y no nos olvidemos de que aquellos años no existía el internet, no existía el YouTube, que hoy uno puede ver todas las aplicaciones y tenés todo en la pantalla. Antes había que ir, había que comprar una valija, ir a los supermercados, comprar los productos que parecían innovadores, traerlos y venir y, digamos, volcarlos a los mercados de Latinoamérica y poder desarrollarlos. Eso fue uno de los secretos más importantes. Muchos de los productos que se han desarrollado en Argentina como novedades, las hemos hecho nosotros. Para darte un ejemplo más simple, es el yogur con cereal. El yogur con la sobrecopa de cereal lo trajimos nosotros para Mastellone, aquella época, donde también debo mencionar que la empresa Mastellone fue la serenísima en realidad, que en aquel momento era Pascual, era muy amigo de Dante, y por teléfono nos llamaban y armábamos los proyectos innovadores, porque cada innovación que nosotros traíamos, ellos lo querían tener primero. Estoy hablando de hace muchos años, cuando eran líderes ellos. La Argentina se lo reconoce en distintas etapas de la vida, un Fangio, un Maradona, un Kempe, siempre un Vila, en distintas disciplinas deportivas, pero también se nos reconoce en la industria alimenticia argentina, y yo lo he podido comprobar en distintos escenarios internacionales, se lo reconoce a Vicignano, es bien nuestro también. Felicitaciones Rubén. Muchísimas gracias.